Muy bien, estoy con el contador Daniel González, columnista de La Voz del Interior. Y lo invité para hablar de política. Y porque los dos primeros bloques prácticamente estuvieron enfocados hacia la economía. Daniel, gracias por venir al programa. Un gusto tenerte acá. Gracias a vos por invitarme. Mirá, primera pregunta, te la tiro arriba de la mesa como una granada de mano. ¿Qué opinión tenés del problema Kicillof? ¿El problema Kicillof en qué sentido? Es un problema hoy en la Argentina. Está en contra de la nación, salvo que voté a favor de Kicillof. No, no, no. Está en contra de todo lo que hace Miloy. No, no, Miloy. ¿No lo ves? No, no lo veo como un problema Kicillof. Obviamente gobierna la provincia más grande de la Argentina. O desgobierna. Sí, bueno, bueno. ¿Los problemas que tiene? Sí, sí. Pero se le ha plantado a Cristina, un par de veces se le ha plantado, pero después tiende a subordinarse. Pero yo no lo veo como un problema a Kicillof por el momento. Vamos a ver cómo se ordenan las cartas más próximas a las elecciones. ¿Qué papel juega Kicillof en la propuesta kirchnerista? Está todavía eso verde. Yo no lo veo como un problema. En absoluto, en absoluto. Es razonable que se oponga, por ejemplo, ¿no? A la boleta única, cuando es un avance del punto de vista electoral. No, pero ellos tienen motivos para oponerse, vos lo sabés, a la boleta única. Obviamente ellos manejan un sistema, han manejado siempre el peronismo, un sistema donde la boleta, tal como se la conocía hasta ahora, por partido político, juega un rol para conseguir votos y para armar toda esa estructura que ellos tienen, digamos, de casa por casa prácticamente el peronismo. Pero yo no veo allí que haya un problema. Pero están avalando el robo de boletas, exigiendo la presencia de fiscales cuando hay partidos que no tienen un fiscal. Bueno, ellos tienen sus argumentos, pero yo estoy de acuerdo con vos, la boleta única es un gran avance. Es un gran avance porque evita el robo de boletas, por ejemplo, que es una práctica completamente habitual, sobre todo en las zonas periféricas, le sacan la boleta a los partidos, entonces los votantes no tienen las boletas, etc. Entonces la boleta única obviamente contribuye. Pero esos son temas, me parece a mí, Rubén, marginales realmente. En este momento, por lo menos, el gobierno vive un momento de gloria. Está, bueno, hemos escuchado a los dos participantes anteriores que han descrito la realidad, sobre todo la realidad económica, como algo muy positivo, que hace que el gobierno viva su momento más feliz. De tal manera que yo creo que allí radica en este momento el dato esencial de la realidad. Sin embargo, me voy a permitir ser escéptico en algunas cuestiones del gobierno nacional. Por ejemplo, lo ha dicho recién Capello, con gran precisión, estamos viviendo el círculo ese de atraso cambiario, que después nos da un golpe contra la pared, sube la inflación y volvemos al punto de partida. Él tiene razón cuando estima que, dado que la producción de petróleo va a crecer, vamos a tener exportaciones importantes, de tal manera que va a haber abundancia de dólares para mantenerlo bajo el dólar. Sin embargo, yo creo que es uno de los grandes problemas, fíjate vos, Rubén, uno de los grandes problemas que tiene mi ley. Y los va a tener, no ahora, porque ahora vivimos la época buena de una parábola. Estamos en la etapa del ascenso. En muchos gobiernos ha ocurrido esto. Pero fíjate vos, a Macri se lo cuestionó siempre por ser gradualista, por no animarse, etcétera. Pero Macri sacó el cepo en la primera semana. Y Milley, que es una especie de toro que embiste contra, y muy bien lo hace, contra todas las cajas. No se anima. No se anima. No se anima a sacar el cepo. Pero puso el rigi. Sí, está bien, puso el rigi. Pero no se anima a... Y eso allí está construyendo un problema del cual vamos a tener novedades el año 30. Es decir, que vos no ves la gestión de Milley como una curva en ascenso, sino como una parábola que vuelve a caer. Bueno, nosotros hemos tenido experiencias, Rubén, de retraso cambiario, no una, varias. Los otros días, cuando le hizo el homenaje la vicepresidenta a Isabel Martínez de Perón, Milley cuestionó, porque dice Isabel fue la del Rodrigazo. Es verdad, pero el Rodrigazo es lo que él debería haber aplaudido. Lo que debería haber condenado era lo que había antes. Lo que hizo Gelbar. Lo que hizo José Bergelbar, que era congelar todo. Y llegó un momento en que eso hizo presión y Isabel apeló a Rodrigo. Después de eso tuvimos a Martínez de Hoz, que mantuvo el dólar bajo, se fue él, entró Lorenzo Sigot con otro presidente, con Viola, y dijo el que apuesta al dólar pierde. Pegó el salto. En cierto modo, bueno, el plan austral, tenemos también que el dólar valía 80 centavos, no, un austral valía 80 centavos de dólar. Entonces, reventó. Después vino la convertibilidad. Bueno, pero ahí tenés que tener en cuenta que Antonio Zurruil estuvo muy, muy, tres veces muy condicionado. Sí, sí. Raúl Alfonsín, que no entendió un pito de la vela. Todos estamos de acuerdo. Después vino la convertibilidad, que de alguna manera también tenía un dólar atrasado. Cavallo alguna vez dijo que el dólar de equilibrio, cuando inició la convertibilidad, debió ser de 1.25, no de 1. Lo que pasa es que era muy atractivo, políticamente, el 1 a 1. y terminó reventando. Los propios Kirchner tuvieron periodos de atraso cambiario que terminaron reventando. Quiero decir, ahí tenemos un problema. Tenemos un problema que lo vamos a ver recién el año que viene. Pero volviendo a la política, algo que me parece extraordinario que ha hecho Milley es, como te decía recién, esto de atacar todas las cajas de la corrupción kirchnerista. Me dicen que nos quedan dos minutos para más o menos ir redondeando cosas. Porque te quiero preguntar también sobre este estado no bélico de la CGT, si no es una cosa de lo más rara. Están con cautela, mirando desde afuera. ¿Cómo lo ves? Me parece que Milley, pero te quería decir algo que me parece importante. Milley tiene una alta capacidad de corrección de sus errores. Pragmático. Silenciosamente corrige sus errores. Por ejemplo, las tonterías que dijo Milley sobre China y sobre Brasil, digamos, las dijo en campaña y eran aplaudidas en campaña, las ha corregido y las ha corregido... Inteligentemente bien. ...con dignidad y, claro, con inteligencia, en silencio las ha corregido. Respecto de la CGT, en general la CGT también está tomando nota, como toda la clase política, de que Milley, pasado diez meses, y pese a que la situación económica de bolsillo de la gente, de la gente, no de los grandes empresarios, sino de la gente que se gana el pan cada día con su trabajo, ha desmejorado, la CGT y, yo diría, toda la clase política toma nota de que por el momento esa gente lo sostiene a Milley, pese a que no la está pasando bien. Lo sostiene a Milley porque ve que Milley avanza sobre injusticias, sobre robos que había en el Estado, entonces dice, yo hago mi parte del sacrificio porque estoy apoyando a alguien que de alguna manera está terminando con cosas que yo creo que hay que terminar. Entonces, de ahí puede venir lo que vos llamás el silencio de la CGT. Sí, hay demasiada cautela porque en otro momento hubieran hecho diez paros, a Alfonsín ya le habían hecho cinco secos. No, no, pero justamente Milley además ha socavado esas posibilidades que tenían antes, que el Estado le financiaba las huelgas y los cortes de calle, de ruta, el espanto que se ha vivido hasta ahora. Todas esas cosas yo creo que Milley las ha hecho bien, pero está haciendo otras tonterías que a lo mejor, espero, las corrijan. Por ejemplo, los ataques a la prensa, terribles ataques a la prensa, que en realidad son intolerancia a la disidencia de quién... ¿Vos crees que hay periodistas ensobrados? ¿Cómo? ¿Vos crees que hay periodistas ensobrados? Sí, en general hay algunos ensobrados por Milley. Si uno ve a algunos periodistas prominentes en algunas señales de cable, me parece que no encuentran ninguna objeción al gobierno de Milley. Sí, en general el que ensobra es el gobierno, en general. Pero los ataques de Milley, a los periodistas, va más allá. Es una intolerancia... A la disidencia. A la disidencia, a la opinión distinta en materia política y económica. Gracias, Daniel. Un gusto tenerte acá como siempre. Gracias a vos, Juan.